En el vídeo que tenemos hoy vamos a ir a un juego que muestra dónde vives, ten mucho cuidado, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, ya estamos en un nuevo seguidor, estamos aquí en Brookhaven y no sé qué va a pasar en el vídeo de hoy, pero sé que seguro pasa alguna locura. Pero bueno, ya sabéis que para empezar tenemos que pillar, a ver, a ver, responderme, sí, un poco de Pixar para empezar nuestro super vídeo, para empezar nuestro super día. Hace un día increíble. Así que nada, ya sabéis que aquí en el Team Loki siempre pasan locuras y pues siempre lo pasamos bien. Vale, espera, creo que están tocando el timbre. Así que vamos a revisar a ver quién es será. Mini Loki, vale. No tiene pinta de Mini Loki, sinceramente. Bueno, a ver, ¿quién es este pana? Vale, me suena de algo, sinceramente. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? A ver, déjame que piense un momento. A ver, a ver, que te revise. A ver, voy a decir que no para que él nos diga de qué me tendría yo que acordar de esta persona. Seguro que sí. A ver, a ver, a ver, tonto. Me acaba de llamar tonto. Vale, vale, a ver. Vale, pensamos a ver ese pana. Vale, vale, ya sé, ya sé, ya sé. Es del vídeo que subí de este juego muestra tu cara de la vida real. ¿Y ahora ha vuelto otra vez? Vale, piensa, vale. Y creo que ya lo sé. ¿Eres el del juego ese que sacaba tu cara real? Vale, yo creo que sí, sí. Lo acaba de confirmar. Ay, Dios, vale. ¿Y qué haces aquí? ¿Y ahora qué quieres? Ay, Dios, ¿seguro que tiene otro juego? No, no, no. Vale, esto va a ser muy épico. A ver, a ver, dice que tiene... Que sí, que sí, que tiene otro juego. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. A ver, mostrarte otro juego. Vale, bueno, pues a ver. Coméntame de qué trata ese juego. A ver, sorpréndeme. A ver de qué trata. No sé. Si pierdes, sale. Espérate, que se censura. Si pierdes, que sale tu ubicación. ¿Qué? Que si pierdes, sale tu ubicación. ¿Dónde vives? Madre mía, pero ese juego es muy peligroso, ¿no? Ese juego parece muy peligroso, sinceramente. Sí, y divertido. Chicos, ¿aceptamos? A ver si perdemos. Pues entonces sabréis dónde vivo. ¿Aceptas? Pero bueno, el Team Lucky siempre se la juega, ¿no? Nosotros somos bastante valientes, creo. Vale, pues sí, aceptamos. Genial. Como te dije, no vale llorar. Es verdad, eso lo dijo en el anterior vídeo. Que no valía llorar si perdía. Pues bueno, intentaremos ganar. Eso seguro. Así que, chicos, espérate. ¿Qué nos hace? Firmar esto, ¿vale? Perfecto. Pues lo firmamos. Aquí tienes. Y nos vamos a enfrentar a un juego que si pierdes, sale. ¿Dónde vives? Ojalá pierdas. Vale, hasta luego, calvo. Madre mía, tremendo loco. Vale, chicos. Pues creo que antes de nada vamos a avisar a alguna persona para que venga con nosotros al juego. Así que vamos a ello. Estamos aquí yendo para el centro. Mira, tenemos aquí a dos personas. Vamos a preguntarles si quieren jugar a un juego. Ahí está. Se lo voy a preguntar. ¿Do you want to play a game? Si lo decimos en inglés. A ver, tú, el de los dos pelos. Vale, no responde. Y la chica está llorando. Tampoco. Vale, pues creo que esta gente no tiene ganas de jugar. Y espérate que aquí tenemos otro, una persona bestia del juego del calamar. Ja, ja. Mira la... ¿Por qué van dando para detrás? Bueno, da igual. Vamos a hablar con ella. Hola, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Vengo a decirte algo importante. Ahora lo tenemos. Espérate, no te vayas. Espera, por favor, que esto es muy importante. Esto es de vida o muerte. ¿Quieres jugar al juego? Le vamos a hacer, pues, la típica pregunta. A ver, ¿qué nos dice? Dice que ya estoy jugando. Ven. Eh, bueno, pero el mío es más divertido, seguro. Es el juego del calamar. ¿En serio? Ja, ja. Bueno, pues vamos a seguirle. Por favor, espérate, que sea por ahí. A ver, el mío es más divertido. Luz roja. Vale, está jugando el panita tan tranquilo. Ja, ja. Bueno, vamos a movernos. Míralo, qué fachero con ese super pelo de espagueti. Eh, ¿moriste? Ah, claro, que me he movido en luz roja. Ja, ja. Vale, pues nada, has ganado. Ya está. Listo, enhorabuena. Ahora vamos a pasar a mi juego. Tírate al suelo. Vale, me tiro al suelo. Tranquilo. Madre mía, menuda peli se está montando el chaval, ¿no? Ja, ja. Bueno, gané. Vale, bueno, enhorabuena. A peli te lo puedo explicar. Ahora sí te explico, ¿vale? Es un juego donde si pierdes, revelas tu ubicación. ¿Dónde estás? Ahora mismo o la zona en la que vives. Parece muy peligrosa, ¿verdad? Mi mamá me reñirá. Bueno, pues nada. Si me va a reñir, pues no juegues. O entonces, gana para que no se muestre tu ubicación. ¿Eres valiente? Sí. Pues sígueme. Pues chicos, ya tenemos a la primera persona. Genial. Vamos a agregarle y le mandaremos el link y que nos siga. Así que nos vamos al juego. Todos listos. Vale, gente. Ya estamos en el juego. Estoy aquí solo esperando al panita de antes. A ver si viene. A ver si es tan valiente. Por ahí tenemos a una chica, ¿vale? Que nos dirá algún mensaje. Y el pana no viene. Parece que... Ah, míralo. Ahí está. Ja, ja. Vale, vale. Genial. Pensaba que no ibas a venir. Bueno, te comento. Tenemos tres vidas. Así que, ¿estás listo? Vale, chicos. ¿Le veis con cara que esté listo? Ja, ja. Bueno, vamos a empezar. Otros también nos la jugamos. A ver qué dice esta chica. Oli, ¿me recuerdas? Eh... Vale, chicos. Ya sé quién es. Ja, ja. Es la chica del anterior juego. Soy la tipa del lobby de los Face Reveals. Mua, ja, ja, ja. Entonces, ¿de nuevo quieres mostrar mi cara? No. Quien ahora saber la ubicación. ¿Qué fia dice el chico? Ja, ja, ja. Qué bueno. Mua, ja, ja, ja. Se empieza a reír. Vale, esta chica es bastante peligrosa. Bueno, y el pan empieza. Vale, vale. Ha elegido la parte azul. Creo que deberíamos elegir entre roja y azul. Vale, pues el pan acaba de elegir y ha acertado. Vale, me toca. Te toca. Vale, vale, vale. Aquí una cada uno. Vale, pues me toca a mí. Pues si antes ha sido azul. Vamos a probar ahora con rojo mismo. A ver si hay suerte. Vale, perfecto, chicos. Lo conseguimos. Genial. Y ahora te toca a ti entre rojo o azul. Ten mucho cuidado porque, como te he dicho, tienes tres vidas. Así. No, no, no. Ja, 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 ja. Acaba de morir. Vale, pues bueno. Panita, ahora te quedan dos vidas. Vale, ven para aquí. Mucho cuidado. Te quedan dos vidas. A mí me siguen quedando tres. Vale, esta es la roja. Y ahora me toca a mí decidir. Pues tendría que ser azul, rojo, rojo, azul. ¿No? Vamos a probar. Vale, perfecto, perfecto. Nos pasamos la siguiente ronda. Y aquí tenemos a Yena. Mostraré tu localización. Quieras o no. Y Yena dice, no lo hagas. Y está ahí súper triste. En serio, vamos a ver dónde está Yena ubicada. Vale, vale. Pues solo tenemos que pasar esto. Y Yena está. Ay, Dios. Qué juegazo. Ja, ja. Yena está en un punto de Rusia ahora mismo. Dios, este juego es increíble. Vale, pues nada. Está bastante lejos de España. Así que perfecto. Ja, ja. Tremendo. Como lo hemos descubierto. Bueno, vamos a seguir. Vamos, panita. Ahí está. El pan ha dicho que, ay, Dios. Ja, ja. Como que tiene un poco de miedo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Hay que saltar poco a poco. Mucho cuidado. Vamos, saltamos por aquí. Eh, un mensaje. Deja de ganar. Quiero que mueras. Ja, ja. No, no, no. Yo no quiero morir. Porque si no, sabrá mi ubicación. Tengo que tener muy, muy mucho cuidado. Y aguantar estas tres vidas, ¿vale? Seguimos. Todo recto. Y pasamos. Vamos, cuidado, panita. Vamos, llegas. Confiamos. Vale, aquí no te mueras, ¿eh? Ja, ja. Vale, lo consigue. Conseguimos cruzar. Y aquí tenemos a Mommy Long Legs. Todo el mundo sabrá dónde vives. No, todo menos eso. Madre mía, Mommy Long Legs aquí poniéndose a llorar, ¿eh? Ja, ja. Qué raro. Bueno, entonces vamos a descubrir dónde está escondida Mommy Long Legs en la vida real. Vale, pues entramos aquí. Y está donde en... Espera que nos acerquemos un poco más. Y está en Arabia Saudí. Bueno, pues estará de vacaciones, no sé. Ja, ja. Vale, seguimos. Aquí estamos, vale. Esta prueba es de saltar estas cosas rojas porque si no te mueres. Así que vamos a ello poco a poco. No, panita, murió de nuevo. Ja, ja. Dios, a nuestro amigo solo le queda una vida. Increíble. Vale, vamos saltando poquito a poco. Vamos, vamos. Loki confía. No la vayas a liar. Tú sigues con las tres vidas. Así que perfecto. Vamos. Una más. Otra más. Y no, ha muerto. Ha muerto. No puede ser. Y aquí tenemos... Acabo de saltar aquí la zona en la que vive. Esto me acaba de saltar aquí un mapa. Vale, este es increíble. Vale, obviamente lo he pixeado para que no sepáis dónde vive. Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, pues sí que funciona. Mucho cuidado. Ok, vale. Entonces se ha ido al del centro. Pues tiene que ser el de la izquierda o el de la derecha. Ha muerto. Ha acabado las tres vidas y ha aparecido un mapa. Bueno, elegimos la izquierda y morimos. No, 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 no. Me está gustando este juego. Se está poniendo difícil. Vale, pues no es ni el del centro ni el de la izquierda. Así que es este de aquí de la derecha. Dios, ha sido increíble. Ha muerto. Se le acabaron las vidas y ha aparecido un mapa de su ubicación. Esto es de locos. Quiero que pierda ahí, dice la chica. Vale, vale. No, no voy a perder. Y aquí tenemos a Huygugi. No, please, no. Dice que no. Por favor, no. A ver dónde estará Huygugi. Vamos a averiguarlo. Ahora mismo, chicos, este juego me da mucho miedo. Pero bueno, si vemos que tiene mucho apoyo, seguiremos probando y haremos muchas más locuras de este tipo. Y entramos y está, a ver, está cerca de Finlandia, cerca de Bielorrusia. Vale, y cerca, pues también de Rusia, que Rusia, pues es bastante grande. Vale, pues bueno, vamos a seguir. A ver, este, Obi, mucho cuidado. Saltamos por aquí. Y ahí tenemos ya mi zona. Pónelo aquí. Vale, bueno. Saltamos por aquí. Listo. No, 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 no. Me queda una vida. Una vida. ¿Qué hago con la vida? ¿Se pueden comprar más vidas? Vale, estoy un poco cagadito de miedo, eh, sinceramente. Pero bueno, vamos a intentarlo, eh. Saltamos por aquí. Vamos, aquí te ha muerto antes. Aguanta. Dos saltos más. Vale, genial. Y, chicos, lo conseguimos. Creo que sí. Vamos, vamos, vamos. Maldita sea, has ganado. Se ve que no hay forma de doxarte. Volveré a... Ah, volverás a por mí. Querrás venganza, ¿no? Chicos, creo que lo hemos conseguido. Ay, Dios, esto ha sido increíble. Me he puesto bastante nervioso porque solo me quedaba una vida. Y aquí tenemos esto de aquí. Si pasamos, supongo que aparecerá una ubicación si hubiéramos perdido. Pero como hemos ganado, a ver qué sale, lo vamos a comprobar ahora mismo. Entramos en 3, 2, 1 y pone... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Menos mal que hemos ganado. Pone ubicación. No encontrará Dios. Si hubiéramos perdido, hubiera estado literalmente la ubicación. Este juego es muy peligroso. Y ahora nos vamos a arriesgar porque voy a traer a este juego a mi hermano Miniloki. Así que espero que no pierda. Vamos a ello. Bueno, ya estamos en el servidor y ahora solo hace falta esperar a Miniloki. Si pierde, míralo, lo tenemos por ahí. Si pierde, será la misma ubicación que yo porque vivimos en el mismo sitio. Así que, Miniloki, por favor, no pierdas. Tienes 3 vidas. Me sobran 3. Bueno, pues veremos ahora. Vale, este juego es bastante sencillo. O rojo o azul. Así que, vamos, confiamos en ti. Por favor, no... No me lo puedo creer que mueres en la primera. ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ¿esto qué es? No me lo puedo creer. Dos vidas te quedan, tío. Vale, por favor, juega bien, concentrado. Vale, la primera es la azul. Vale, seguimos. Vale, dice que la ayude. Vale, te voy a ayudar en esta. Esta es la roja. Y ahora tú solito, ¿vale? Por favor, tranquilamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rojo o azul. Se lo está pensando bastante. Este es el azul. Así que, que no. Este es el rojo. Vamos, vamos, vamos. No la líes, por favor. Yo no te he dicho nada. Ahí está. Buenísima, buenísima. Conseguido. Y ahora también pasa por el azul. Pero bueno, buen instinto. Se la ha jugado bastante. Vale, ahora estamos ya por aquí. Izquierda, centro o derecha. Yo te voy a dar la pista, ¿vale? La del centro no es. Ahora elige tú. Si izquierda o derecha. Y elige izquierda. No, 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 no. Solo le queda una vida. Solo una vida, mini Loki. Por favor, no la vayas a liar, ¿vale? Esta es la derecha. Vale, genial. Vamos subiendo. Por favor, espero que no la lie. Porque si no, salta la ubicación. Vale, salta. Tranquilo. Vamos, vamos. Todo el mundo confía en ti. Bueno, creo que todo el mundo quiere que te caigas. Para saber dónde vivimos, ¿eh? Bueno, saltamos. Y creo que lo hemos conseguido. Vamos, vamos, vamos. No me lo puedo creer. Dios, qué pedazo de vídeo. Madre mía. Lo hemos conseguido. Así que nuestra ubicación no ha sido encontrada y no ha sido revelada. Ya sabéis, chicos, que si veo mucho apoyo en este vídeo, muchos likes, lo compartís. Si os suscribís, pues sabremos muchas más locuras de este tipo porque sé que os encanta. Ya sabéis, si crean vídeos como estos, suscriban al canal, votos suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.